...y que tiene como objetivo fomentar la empleabilidad y el emprendimiento de nuestros jóvenes a través de la tecnología. Hacer un llamamiento a que estén invitados a que vengan aquí y que disfruten de la jornada, que se prepara con todo el cariño para que sea y revierta directamente en el beneficio de nuestros jóvenes cordobesas. Eminentemente, casi todas las experiencias con las que hemos contado son desarrolladas por personas jóvenes, que es un poco el espíritu de Proyecto Play y que la Delegación de Juventud de Diputación siempre ha querido primar. Hablando del Internet de las Cosas, hablando del por qué suceden cosas en sitios aparentemente alejados de Silicon Valley, que es como la meca para todo el mundo del tema tecnológico, y como desde cualquier lugar prácticamente se pueden desarrollar iniciativas interesantes. Gracias.